El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Este es un sábado feliz a los cuatro Es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy A través de arroba sábado en la noche Para que se comuniquen con nosotros Para que nos digan cualquier tipo de comentario No nos importa Y el invitado que viene a continuación Ha sido dirigente de medios Manager de artistas Tiene una personalidad bastante mordaz Y desde hace siete años Está dirigiendo la Tele Tuya Nosotros nos enteramos justamente esta semana Que le decía adiós a este proyecto Después de este tiempo Y queremos saber cuáles son las razones Con nosotros Esteban Trapiello Bienvenido Tengo que escribir mejor entonces los mensajes de Whatsapp Porque yo no voy a abandonar mi hijo No lo vas a abandonar No jamás Pero pusiste Voy a leerlo Voy a leerlo textualmente Porque lo tengo por aquí Esteban No no es que después tuve que Después de otro ahí vacilando Tuve que poner tres más Porque la gente me abrumó Como por eso Que es el problema de no ser ni siquiera bachiller Que uno no sabe escribir bien De todas maneras Para precisar un poco Esteban ¿Cuál es la situación de Esteban Trapiello Con la Tele Tuya? Ajá, pero ya va Déjame leer antes Lo que colocaste textualmente Claro, claro Siempre es difícil decir adiós Solo puedo agradecer a todos Por lo que he vivido estos siete años en la Tele Tuya Ha sido una aventura que recordaré para siempre Y en la que he aprendido y crecido mucho Mil gracias Correcto Ahora sí Adelante Sí, creo que lo que debería haber sido una frase Después la otra, o sea al revés Esta semana tuve que tomar la determinación De salir de una serie de programas De una serie de gentes Porque vamos con una nueva programación Con más programas Con más gente Con otras gentes Y habíamos hecho una Habíamos hecho lo de Con quienes salir Quienes no Quienes iban a quedar de otra manera Y resultó que a lo largo de siete años Hemos tenido mil setecientos catorce personas Que han cobrado por trabajar en el canal Porque algunos han estado tres meses Otros dos años Hay otros que llevan los siete años Y bueno Lo que quería era decirles adiós A esos que se habían ido Y que no se han ido del canal Se han ido de un proyecto en el que estuvieran Y la razón por la que decidieron Prescindir de estos trabajadores ¿Cuál fue? No eran tanto los trabajadores Son los programas Ok Y claro En algunos programas De repente hay algún ancla Que está ahí Que le dijimos Vamos a descansar Y ir para otro lado La gente que conoce Mi actividad como manager Sabe que Yo nunca quise Que los artistas fueran solo de un lado Y nunca exclusivos Como decían O sea por ejemplo En Benevisión Yo tenía Víctor Cámara Entonces me decían No Víctor Cámara No puede ir a ningún otro canal Y yo lo llevaba Yo lo llevaba al programa de Televen ¿Cómo que se llamaba el italiano? Ese simpatiquísimo Tú y yo con Tú y yo con Con Homobono Eso Y con la otra chica ¿Cómo era? Que creaba Era algo del CENIAD O la amante de José Vicente Rangel No sé Algo de eso era No sé qué cosa Que tenía también Otro programa ahí De entrevistas Y había otro programa De este señor Que escribe Novelas Que ese sí Era muy buen programa Que era musical Y todo lo producía Su esposa Alicia Entonces yo iba para ello Cuando el canal me decía Estrán Digo sí Es exclusivo de la novela En Benevisión Pero La entrevista La hago en otro lado Es mucho mejor O sea ¿Por qué no venir aquí? O por qué los de Benevisión O Globovisión O Televen O el que sea No pueden ir a la tele tuya No, si podemos Invítenos Y yo puedo dar fe De verdad Yo puedo dar fe De que tú contrastaste En la tele tuya A gente que pensaba Políticamente muy distinta a ti De eso puedo dar fe A mí tú sabes que A mí sabes que la gente siempre Claro, en eso tiene mucho que ver Mi amigo Alberto Federico Rabel Pero yo aprendí mucho con él también De cómo manejar los medios Que ya sabía antes Porque No, ya va Tú eres un provocador histórico Total O sea A ti te gusta provocar Y causar polémica Y es parte de tu personalidad Desde que yo te conozco Hace más de treinta años Más No te quites los años Más de treinta años O sea Cuarenta y años Y que no me regañen No me regañen Claro, claro No, es que es verdad Mira, yo tengo sesenta y siete Aunque no los parezca No, parezca Y yo tengo sesenta y siete Y llevo en esto Desde que tenía diecisiete años La gente me puede decir Lo que quiera Que seguro es verdad Todo lo que digan de mí Pero las estrellas de este país Las hice yo Y la diferencia entre un artista Y una estrella Soy yo O no Vamos a ver El artista De los setenta Más importantes De más discos vendidos En el continente Y en Europa Pecos Canva Es el único que ha firmado Con lo que hoy es Sony No hay otro artista Que haya firmado Con CBS La venezolana Más famosa A nivel mundial Y sin ser una super artista Pero una gran estrella María Conchita Alonso Eso no lo puede negar nadie Y la llevé a Hollywood A hacer una película Con Robin Williams Su primera película Algo tengo que tener Después por ejemplo Franco Evita Que no canta Pero encanta Es una estrella mundial Y fui yo quien hizo que saliera Ahí está Hugo Carregal Que puede decir Cómo me prestó el salón De la extinta Radio Caracas Televisión Que era el salón De Poppy También extinto Para poder ensayar ahí con él Cómo ir a las cámaras Para el debut que hizo En aquel chica 2001 Que no era tan bueno Como lo que tú haces Y es verdad Y es verdad Quiero a Giancarlo Simanca Y a Amanda Gutiérrez Para esto Leo el primer capítulo Como hace un buen manager Que soy yo Y digo Amanda no puede ser Porque está Este cuerpo no lo puede ver Desnudo el país Y menos el mundo Hablé con su esposo Fallecido ahora Y le dije Por favor ve esto de noche Con luces de neón Y tú me dices Si esto lo puede ver Todo el país y el mundo A la una de la mañana Me llamó y me dijo Ustedes no lo puedo ver ni yo Entonces fui A cambiar el personaje Y el personaje Es mentira Amanda Que tú ibas a ser Hilda Brand Fue el personaje que fue a ser La única que no estaba primero En el asunto Era la chica del cuadrito Que fue la que entró Más nada No tiene nada que ver Fedra López Fedra López No tiene nada que ver Que si Viviana Ya se estaba Salequeando a Giancarlo O Giancarlo a Viviana Lo que hayan querido Nada No Y yo manejaba A Viviana A Giancarlo A Amanda Y yo he manejado Los galanes más importantes Del país Y a Hilda la manejabas ¿A quién? A Hilda No Pero a Hilda le quise hacer En el año 81 La obra de Marilyn Monroe Y me gasté casi que 800 mil dólares En comprar cosas para ella Y después mi milazo Y Alicia Plaza Me echaron a perder el asunto Porque me chalequearon demasiado Y se me presentó En Altamira Suite Vestida de Marily Monroe Y yo me lo creí Y con la trona que tenía Ni te quiero decir Al día siguiente Dejé de hacer Marily Pero nos estamos yendo Un poco Del contexto De la tele tuya Sí Del tema tele tuya Tengo entendido Corrígeme Si el dato es equivocado Que en esta reducción De nómina Hubo 80 personas Que quedaron sin empleo No mijo Por Dios ¿Cómo van a haber 80 Si no se no Que hay una operación mínima En el canal Básicamente con el programa De Leonardo Villalobos Y algunas transmisiones En exteriores El programa de Leonardo Villalobos Lo hacen 5 personas Lo único que son 5 personas Que saben hacer televisión En otros canales hay 38 Y los programas No sirven para nada Porque dime tú En los programas de la mañana En Televen O en Venenovisión O sea un horror Un horror Hay que decirlo con verdad O sea La televisión la echaron a perder Esos canales de televisión El único canal Aparte de este Que hace noticias Pero el único canal De variedades De deporte Que es decente Que se puede ver Que es el único Que está en HD Es la tele tuya Eso no hay mano No hay para donde coger Que en el programa Del mediodía Leonardo Villalobos Le dio una bofetada A todos Si Pero también se la había dado Yo al país Cuando hice Almorzando con Orlando En el canal 8 Lo mismo hice Y como fue Como fue ese encuentro Con Leonardo Tu lo llamaste Para que Para que se viniera a Venezuela A hacer este programa No Fue una idea de él No No Por una cosa Que yo no tengo Que es paciencia Esta niña es guapísima Me tiene aquí Y eso que yo Tu sabes Para el otro lado Pero Ay no Dios mío Esta mujer No puedo con ella Estoy aquí Que me meto a No sé Ya no sé Cómo hacer más Con las piernas Ay qué cómico Dios mío Ajá Que estaba Porque mira Leonardo Villalobos Ah Leonardo Villalobos En un tiempo A lo mejor Tú que eres muy Con eso de las fechas Yo me fui a Maracaibo A hacer teatro Y tener un teatro Fijo allá Ya lo había hecho Aquí en el Teatro Los Cedros Eso es otra cosa En el Teatro Los Cedros O Calcuta 18 meses Full 600 personas cada día A 60 bolívares 15 dólares O ya hacen una función Una vez a la semana Y dicen rotundo éxito Y yo después Me caigo en la casa Y digo Ay Dios mío Pero qué es esto O sea Yo hice 18 meses Dos funciones diarias De martes a domingo Eso no lo puede negar nadie ¿Cómo se llama? La chica en mi bañera Con el Luz Peraza 18 meses En los Cedros De sábado a domingo El Luz ganaba 20 mil dólares Y estoy hablando Del año 82 O Calcuta Fue en el año 84 Eso es para los que dicen Que yo de repente Soy de Chávez para acá O de Tarek para acá O de Carlangola para acá Bueno Yo soy Yo soy de hace 50 años Esteban Vamos a Vamos a una pausa Lo que queda fallado Es que vienen los comerciales No es que vamos a hacer No Ah no Entonces vamos a comerciales Que eso paga la renta Y la verga Estos comerciales Y volvemos Y volvemos con más Vamos aèces Gracias por ver el video.